¡Ping Fong! ¡Wow! ¡Suscríbete y dale like! ¡Hoggy! ¡Cantemos con Pink Fong y Hoggy! ¡Ping Fong! ¡Ping Fong! ¿Dónde está Pink Fong? ¡Ping Fong! ¡Ping Fong! ¡Si Hoggy! ¿Comes helado? ¡No Hoggy! ¿Estás mintiendo? ¡No Hoggy! ¡Abre tu boca! ¿Comes queso? ¡No Hoggy! ¿Estás mintiendo? ¡No Hoggy! ¡Abre tu boca! ¡A! 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 Pocky Pocky Sí, Hoggie ¿Comes bananas? No, Hoggie ¿Estás mintiendo? No, Hoggie ¡Abre tu boca! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Big Fog!